Oh, me da pena ese pobre monstruo. ¿Qué? Alexis, se está comiendo a adolescentes. Eso no pasaría si usáramos energías renovables. Los molinos no crean anfibios mutantes. Tengo que esconderme en el sótano. ¿Qué? No se te ocurra ir al sótano. Te estás metiendo en una trampa. Si fuera yo, le diría al monstruo. No me toques un pelo, bicho. No sabes con quién te metes. Empecé a hacer pesas con ocho años. Ay, yo me estresaría un montón si me persiguiera un monstruo. No sabría qué hacer. ¿Se puede saber por qué no se come alguien ya? Geneva, mira. Este debe de ser el transmisor del laboratorio. A ver, tía. El monstruo se la va a echar encima y se lo va a zampar porque no se entera de nada. Y ella lo que necesita es ir a terapia, pero no puede porque el sistema sanitario es de risa. Craig, te dije que no bajaras mientras veíamos la peli. Perdona. Espera, ¿tienes miedo? ¿De eso? ¡Si es de mentira, Craig! ¡Bernard! ¿Está haciendo un maratón de pelis? Pues qué guay. Ya, es solo que llevan todo el mes viendo pelis de miedo. Y anoche Bernard se rió de mí porque me asusté. Me gustan las pelis, pero lo paso fatal con las de miedo. Sí, yo prefiero las pelis de perros que se han perdido. Al final, siempre vuelven con su dueño. Te entiendo, Craig. No me gustan las de miedo. Prefiero las épicas porque el héroe siempre gana. ¿Pero qué...? ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Punto doble! Por eso llevo siempre armadura. Venga, Barry, tiene que estar por aquí. No me puedo creer que David lo perdiera. Te toca, Craig. ¿Ya es la hora de cenar? ¡Oh, qué lento es el golf! ¡Voy a por la bola! ¡Oh, ahí está! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡He visto al monstruo del pantano! Creer eso es imposible. Como mucho habrás visto al monstruo del bosque. A veces me gustaría que fueses un mentiroso, Craig. ¡Aaah! ¡Aaah!